Ya llegó el consejo, el consejo lógicamente tiene que entrar el modificatorio por la comisión competente para la revisión y en realidad con el consejo muy agradecido porque siempre hay puertas abiertas para apoyar a ir solucionando todos estos problemas. Solo que para la preparación del modificatorio se demoró como 10 días porque se tiene que ir eliminando programas, eliminando gastos que estaban ya estipulados tal vez para este año para poder cubrir estos sueldos. Entonces no fue posible hacerlo en 2 o 3 días, pero más bien no tomó mucho más días, donde cada secretaría no tenía más de dónde reducir y tuvieron que reducir hasta lo que no se podía. Después se está trabajando siempre en diferentes áreas con lo poco que se tiene y lógico que siempre en la búsqueda de recursos para ayudar a lo que es el desarrollo de nuestro municipio. Cuanto a los problemas económicos, más bien la población conoce o quien se no conoce debe conocer desde el momento que entramos se vino reduciendo mucho el presupuesto debido a los problemas que se tienen a nivel nacional e internacional, no tenemos la misma cantidad de exportación de gas, ni tenemos la misma cantidad de recursos naturales como hemos tenido antes con recursos naturales que se exportaban. Entonces ya el IDH pues para nosotros trabaja bastante. No somos una capital como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que tienen ingresos propios que les permiten también mantener su día a día. Nuestros recursos propios no son un monto alto y suficiente para poder cubrir todo lo que son las demandas, de nuestra población, que en realidad vivimos como que tuviéramos menos de la mitad de la población que tenemos en este momento. El próximo año complicadísimo porque nuestro COPA el próximo año viene prácticamente con 14 millones menos. Y por eso siempre pidiendo a las autoridades nacionales hacer gestiones para que las deudas que tenemos, que prácticamente se va todo nuestro recurso en deudas, que estas deudas nos permitan tener un respiro de unos tres años por lo menos para que estos recursos se puedan invertir en el municipio. Bueno, los salarios, por ejemplo, nos hemos reunido con el sindicato de Hace Urbano, saben que los recursos nos llegan el último día del mes y el día primero vamos a estar pagando su sueldo. Les felicito y les agradezco mucho a Hace Urbano por eso, no han parado su trabajo en ningún momento. Cuanto a otros funcionarios del gobierno municipal, todos saben que el recurso llega el último día. Entonces hacer huelgas, paros una semana antes, sabiendo que no va a haber y que podemos esperar una semana más, también demos ahora horario continuo para que todos tengan la alternativa también de ver otros espacios de trabajo en esas horas libres. Pero antes del día primero no podemos pagar sueldos porque los recursos nos llegan el último día del mes.